Año 1982, coordinados por Alfredo Mofat, alquilamos una casa destruida y la transformamos en un centro de asistencia psicológica, el bancadero. Sin plata, sin permiso, entre todo como se pueda, pero con una concepción militante de reparar las vidas lastimadas de los más lastimados. La casa creo que fue importante en el sentido de que, al ser amplia, nos ha permitido hacer una serie de actividades. No, no solo amplia, sino accesible, porque era una vieja casa señorial, colonial, con 12 nombres patrios, que estaba destruida. Por lo tanto, era accesible, como un alquiler de episodio. Entonces, lo interesante es eso. De entrada, ya, la tecnología era alternativa. Fue una casa que no servía para nada, no servía ni para alquilarla, ni para nada, porque estaba destruida. Sí, yo me acuerdo cuando vos me invitaste a verla, y eso es una deuda que nunca me olvido, viste. Llegamos de noche, vos con una linterna entraste, y me dijiste, mirá qué hermosos los mosaicos de entrada. Sí, sí, viejos. Sí, eran lindos. Y después cuando nos pasamos al patio, y llegamos a la puerta, nos acercamos a la puerta de la habitación, señalaste el piso, y el piso no existía. Había un agujero con tierra, y después marcaste el techo, y yo vi las estrellas, viste. Y dije, pero, pensé en ese momento, Alfredo se brotó. Sí, porque además no tenía luz, no tenía agua, no tenía agua, no tenía nada. No se habían robado los caños de agua. Sí, sí, además llegué a las cañerías, estaba el piso también. Entonces fue una vieja casa señorial de la época, de hace más de 100 años, y que después había sido usada por Ruggerito y Barceló, con dos matones de Avellaneda. Y tenían un prostíbulo. Así que tiene una vieja historia. Primero la casa señorial de la colonia, después fue un prostíbulo, y después fue un conventillo. El comitillo del águila, porque había un águila de arriba, una estatua y atrás. Y entonces tenía esas paredes, habían escuchado todo. Lo único que les faltaba es escuchar problemas de enfermedad mental, que lo habían escuchado todo. Entonces, realmente era una casa, una historia emocional terrible. Y estábamos saliendo de la dictadura militar, del proceso, y no había centros de salud mental. Entonces, realmente había que reconstruirlos. Pero con todo esto autogestivo, alternativo, con tecnología alternativa, que yo había estado en Estados Unidos presenciando todo, estudiando, los Black Panthers, que eran también muchachos negros, que habían dado vuelta la historia, con la palabra Black is beautiful, negros hermosos. Entonces, hacían, tomaban una casa y hacían la comunidad. Entonces, se podían hacer las cosas, sin plata y sin permiso. Sí, ahora se trabajó fuerte a los que divertían. Yo, por ejemplo, me acuerdo que salía el trabajo a las 4, a las 6, iba de las 6 a las 10 todos los días, sabe lo mismo. Sí, sí, sí. Íbamos, ¿te acordás, con el martillo y el cortafierro, hasta que vos trajiste la masa? Y esa masa, después empezamos a demoler, porque había un montón de piecitas en el fondo, ¿te acordás? Estaba construida y destruida. Sí. Ahí está la foto toda. Sí, sí, sí. Ahí está la foto tuya, golpeando con la... Y lo interesante es que una vez que trajiste la masa, la masa no paraba en 12 horas, porque hacíamos una agustación, uno rompía y cuando se cansaba, subía el otro, y subía el otro, y subía el otro, y la masa funcionaba de las 8 de la mañana a las 8 de la noche. Porque era ese martillo largo, que se llama el marrón, una maceta muy fuerte, que se usa para demoler, que había que demoler, para poder construir. Y después ya con la cadena, ¿te acordás?, que iban pasando los baldes, que se rellenaron los pisos. Todo el estilo también del norte argentino, lo que se llama la mina, que entre todos, hacen un edificio para todos. Y empezó, las primeras, apenas se habilitaron las primeras piezas, ya empezamos... Bueno, antes ya hemos trabajado con labor terapia, ¿no? Sí, entonces las piezas menos destruidas eran arregladas por los pacientes, con técnicas de labor terapia, que nosotros veníamos del auspicio, ya con la tecnología de esa. Entonces trabajaban dos horas arreglando la pieza en que iban a hacer la terapia de grupo, bueno, era muy general psicodramática. Y después había otra hora y media, dos horas, donde comentaban qué había sentido con esto de hacer algo, de construir su... Se elaboraba todo lo que se había trabajado. Los vínculos, porque... Los vínculos también, ¿no? Porque cuando el grupo hace una tarea, se generan vínculos muy interesantes. Sí, fue una... Yo cuando decía yo del brote, ¿no?, de Alfredo, después pensaba... Y el brote brotó y se convirtió en un árbol que dio un montón de frutos, ¿no? Sí, yo era realmente bastante como muy imaginativo y medio loco, porque pensaba hacer una comunidad terapéutica sin plata, sin permiso. Y con una casa destruida, no tenía plata, pero tenía obreros que eran los pacientes. Pero con labor terapia, tenía labor terapia. No tenía permiso, pero igual teníamos los mejores asesores, supervisores, que eran Tato Pablo, que Ulloa, todas las cremas del ambiente, de la psicoterapia de alto nivel progresista. Y además había un equipo con un alto compromiso y una ideología muy... Una mística de trabajo por la militancia. ¿Por la militancia? Porque nadie cobró un peso. No, al contrario, se pagaba una cuota social todos los meses para comprar los materiales. Claro, pero ¿qué beneficio tenían los psicólogos sociales, psicólogos que venían? En que tenían una práctica de tipo solidaria, alternativa, y con una técnica grupal psicodramática que no se enseñaba en la facultad. Sí, toda la gente con la cual yo he hablado, que pasó por el bancadero, y sobre todo psicólogo que salió en la facultad, y dijeron que ahí aprendieron realmente a trabajar, ¿no? La universidad no da una sola práctica. Un psicólogo que sale de la facultad de psicología no vio nunca un paciente en vivo. El paciente, bueno, se recibió. Es como si un cirugano, la primera vez que abre una panza, él puede recibirse. Claro. Por eso se trabajaba con los grupos de matriadas, con un coordinador que tenía experiencia, y dos co-coordenadores que eran los que aprendían a través del grupo para después abrir otros grupos. Además teníamos la supervisión y las que venían a todos los que venían a crema, los más importantes en ese momento de los profesores progresistas de la facultad, sin cobrar nada porque era militancia. Militancia de la vida, ¿no? Sí, o sea que había también como un aprendizaje para la gente que recién se recibía para trabajar. Sí, 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 también. Grupalmente. Y además había una organización, sí, había una dirección general que la tenía que tomar yo. Después había un grupo base, que era el que decidía las cosas, y todo se decidía en la asamblea. Y en la asamblea. De los coordinadores, ¿no? Entonces había como una organización que permitía, ¿sabés qué? Permitía construir la realidad otra vez. Porque en ese momento si hubiera sido muy laissez-faire, muy permisivo, hubiera sido cáustico. Había una organización, ¿no? Muy flexible, humanista y con eficiencia pichoneana. Porque el que estaba ahí, como la persona que, digamos, que desde el cielo rubiado, se había muerto justo un poquito antes, era que yo le diera. Y además las asambleas se hacían con los asistentes también, ¿no? Sí, sí. Asistidos y asistentes, digamos. Sí, sí, no, pero fundamentalmente los asistentes, los asistidos también. Participaban de alguna manera, pero las determinaciones, por supuesto, eran... Pero había una parte que era la reunión del grupo base, que no era el de asistentes solamente. Exactamente. Porque si no, justamente hablábamos de los problemas que había en la organización técnica, ¿no? Bueno, también se organizaban las fiestas de cada uno, digamos, en la 9 de julio, 25 de mayo... El carnaval. El carnaval. El carnaval. Y, sí, todas las fiestas, Navidad, Navidad, Nuevo, todo lo que hay que... Digamos, encuentros para resolver Navidad a la familia. Y fin de año, el futuro. El proyecto de Mirapro viene al año siguiente. Entonces, realmente, todo lo que pudimos poner en libros, disponer para que todo lo que no quiera, lo del bancadero, todas las instrucciones para armar un bancadero. Bueno, gracias. Bueno, siempre. Sin plata, sin permiso, entre todo y como se pueda. Pero con una concepción militante de reparar las vidas lastimadas de los más lastimados. Y eso, muy perfecto. Gracias. Acerca del proyecto del bancadero, fue una experiencia que marcó toda mi vida, ¿no? Después de un proceso militar, 10 años de no romirse en grupos, la guerra de las Malvinas. Y todo lo novedoso que implicaba ese proyecto para mí, por lo menos, ¿no? Taleres, el laburo en conjunto, laburo en grupos, labor terapia, tomar una casa que alquilamos y una casa que se empieza a refaccionar con el esfuerzo nuestro, ¿no? Una casa en ruina, prácticamente. Y la resonancia que tuvo el proyecto, salía en los diarios, la gente, teníamos gente en espera. Realmente fue una cuestión donde rompió con la ortodoxia, con la cosa cerrada, de la psicología cerrada, sectarista. Fue muy amplio, muy amplio. Fue muy amplio, las asambleas, con los pacientes, con terapeutas, pacientes, estudiantes. Realmente fue una cosa bárbara. Después los bailes de carnaval, donde se integraba la gente. Era un proyecto distinto y tal vez, bueno, distinto para mí. A lo mejor existían otros lados, ¿no? Muy novedoso. Y generamos una huella en ese momento. Tal vez otras instituciones formales no lo aceptaban así, ¿no? Era como que rompíamos el molde. O ingresábamos un proyecto más dinámico, nuevo, que en muchos países del mundo ya funcionaba, ¿no? Pero para acá, después de tanto silencio, de una etapa de dictadura, era dar vuelta a todo. Y estábamos asesorados por gente de mucho conocimiento. Tato Pavlovsky, Ulloa, Dickie Grinson, o sea, que no era, bueno, Moffat, el creador. Pero no era un proyecto en el aire, era con gente que sabía mucho, sabía mucho y venía de haber estado en el exilio. Y bueno, nos transmitía sus experiencias. Realmente fue muy enriquecedor. Bueno, el bancadero me produce un recuerdo muy entrañable, porque es el lugar en donde uno podía ser recibido con mucho afecto. Y en una época, que eran los comienzos de la democracia, el final de la dictadura, eran terapias de grupo. Y traigo todo esto a colación, la dictadura, porque los grupos que tuve la suerte de integrar siempre estaban, participaban personas que habían, digamos, sufrido esa época espantosa. Teníamos como un territorio común. Yo había intentado hacer terapia en sitios oficiales, en instituciones, y la verdad que estaba todo muy desarmado, muy caótico. Y el bancadero era una propuesta muy solidaria y muy socialista en términos de costos muy accesibles y gente con una entrega y una disposición asombrosa. Pactando un tiempo determinado de terapia, que creo que eran seis meses, pero que después, cuando se terminaba, uno podía acceder a un tratamiento personal, también a precios muy accesibles, porque la gente... Bueno, ahí yo conocí a Néstor y Arte, que es el que está atrás de la cámara. Había como una especie de servicio militante de la salud mental, un lugar para reparar, para reparar las heridas de lo que había ocurrido. Bueno, el bancadero además era un lugar muy efervescente, lleno de propuestas, talleres artísticos. Yo me integré a un taller de dibujo en esa época. Yo estaba todavía como lejos de la actuación. Así que fue muy grato porque proponían un trabajo espontáneo a partir de líneas volcadas en el papel, trazadas sin ningún patrón, simplemente soltar la mano, buscar la línea de papel y a partir de las líneas que se iban entrelazando, encontrar las figuras. Bueno, estos son los dibujos que hacíamos. Se ve el papel, el paso del tiempo, el color amarillento, el marco que teníamos que tener en cuenta y no pasarnos, borrar si no pasábamos. Eso era una consigna muy precisa. Y seguramente tenía que ver con el trabajo, la cuestión de los límites, la libertad acá adentro. Entonces, bueno, íbamos trazando líneas, íbamos viendo qué se producía, vamos resaltando, borrando. De ese trabajo de líneas podía salir esta cosa indescritible, pero que a mí me producía mucha satisfacción. No hay mucha negrura. Cuando uno puede volcarla afuera, se empieza a llevar de otra manera con la propia negrura. Este es otro croquis de inicio, pero se ven la cantidad de líneas previas que hay, que después uno borraba y se quedaba con lo que elegía. Y de ahí, bueno, por ahí eso daba lugar a algún tipo de interpretación o a llevarlo y sumarlo al trabajo de los compañeros y ver qué se producía grupalmente. Muy rico. Bueno, esto es parte del tratamiento. El bancadero fue una experiencia muy importante que pudo concretarse gracias al compromiso ideológico de las compañeras, compañeros y asistidos que aportaron sus energías, su tiempo y su confianza en el proyecto. Sin duda, el bancadero fue un acto de amor. En el año 1982, alquilamos una casa que estaba totalmente destruida y en menos de un año el bancadero ya funcionaba a pleno. Acá tenemos un organigrama de marzo de 1923 que da cuenta de las actividades del bancadero en ese momento. Estaba constituido por una coordinación general que era la comisión directiva donde se encontraban la gran mayoría de los fundadores del bancadero. Teníamos otro espacio que era la administración donde estaba la secretaría, tesorería, la contaduría que llevaba los libros y las partes legales que llevaban todos los papeles que nos exigían porque el bancadero era una montaña de ayuda psicológica y teníamos controles de todo esto. Así que había que llevar los papeles al día. Teníamos otro espacio que era las relaciones con la comunidad donde se difundían las actividades del bancadero a través de los distintos medios de comunicación. Teníamos la revista que se editaba en el bancadero y que la editaban los asistidos. Se llamaba bancados y donde ellos escribían las actividades que se desarrollaban en el bancadero. El bancadero era un espacio de contención y donde se trabajaba la problemática de los chicos de la calle que asistieran al bancadero. El bancadero tenía cuatro áreas importantes. Área psicología, área arte-terapia, área labor-terapia y área corporal. El área de psicología estaba compuesta por equipos que tenía un responsable y estaba compuesto por 15 asistentes. 15, 10, 12 asistentes que cumplían la función de recepcionar a las personas que venían por primera vez al bancadero y también hacerle entrevistas a las personas que estaban esperando para ingresar al grupo de matiadas. Otra parte del equipo lo que hacían los grupos de matiadas eran grupos terapéuticos coordinados con un coordinador y dos co-coordinadores que además de colaborar con el coordinador se capacitaban para coordinar futuros grupos de matiadas. Dentro de este espacio que en este momento se trabajaba de las 6 de la tarde hasta las 10 de la noche y después se hacía un cierre donde se evaluaba y se supervisaba todo el trabajo del día asistían o venían supervisores que no pertenecían al bancadero pero que colaboraban con el bancadero donde nos daban nos enseñaban técnicas de trabajo y además trabajaban supervisando también todo ese equipo de trabajo un equipo de trabajo por día de la semana también en este espacio había lo que se llama mate libre que era el patio del bancadero donde venían los asistidos y se reunían a tomar mate con un grupo de amigos como si fueran a la mesa en un café dentro del área de psicología había docencia y hasta miedo donde se capacitaba a los asistentes ¿cierto? en distintas técnicas bueno y las personas que daban esta docencia de tener era Alfredo Mojoa por supuesto Gulloa Kesselman Tato Paurowski Alberto Casal Mabel Goldenberg Víctor Pernieri Raúl Caminos entre otros gente de mucha experiencia y de muchos años de trabajo también estaba el semillero que es el lugar donde se capacitaba y se lesionaba a las personas que querían entrar a trabajar como asistentes en el bancadero el área de arteterapia en ese momento funcionaba plástica teatro música y literatura estaba coordinada por talleristas que también habían pasado por los semilleros por el semillero del área donde se los capacitó y se los seleccionó también igual que en el área de psicología en aquel momento todavía funcionaba laborterapia que era un grupo de asistidos coordinados por un asistente donde hacían trabajo de reparación de la casa y al término del trabajo se hacía un grupo de cierre que era un grupo de maquiada donde se evaluaba si trabajaba la problemática de los integrantes del grupo de laborterapia también estaba el área corporal donde se trabajaba la expresión corporal yoga baile danza que también estaba coordinado por talleristas que habían salido también seleccionados y capacitados del semillero todo esto después se reunía en las asambleas generales que se hacían una vez por semana donde se evaluaba y se supervisaba el trabajo de todo el bancadero estas se hacían una vez por semana y asistían tanto asistentes como asistidos también en ese espacio se organizaban las fiestas se celebraban por ejemplo las fiestas patrias 9 de julio 25 de mayo la fiesta de la primavera el fin de año los carnavales donde participaban tanto asistidos como asistentes y que en este momento más o menos eran unas 300 personas con esta modalidad se trabajó en la calle Cascón 265 hasta el año más o menos 1992 mediados de 1992 donde nos desalojaron porque se metió la propiedad y ahí pasamos a trabajar a México a 400 y actualmente el bancadero está funcionando en Hancho Arena y pasaje de Carlos Gardel pero el espacio físico era muy reducido entonces no se pudo trabajar y no se puede trabajar en la actualidad con la misma modalidad que se trabajó en Cascón bueno una de las características del bancadero fue el uso de distintas técnicas operatorias siempre de los supuestos básicos del psicoanálisis estas fueron desde lo verbal y dramático hasta la elaboración por medio del arte pasando por las técnicas corporales laborterapia grupos terapéuticos talleres de plástica musicoterapia teatro movilización corporal etc muchas otras más pero la característica fundamental fue su constitución como comunidad terapéutica pues todos los grupos de trabajo y asistencias estaban organizados en un tercer nivel de conexión que fue la comunidad de base que dio una unidad totalizadora y permitió a los miembros recorrer los distintos grupos y pasar sin perder la contención institucional por distintas experiencias donde perciben su problemática desde perspectivas múltiples verbal dramática estética corporal etc bueno el proyecto del bancadero si se hubiera digamos comentado lo que se iba a hacer voy a decir es imposible porque sin plata y sin permiso de salud pública ni nada hicimos una comunidad de auxilio psicológico importante entonces el tema es usando técnicas alternativas las alternativas fueron las siguientes que es usar alquilar por nada de dinero una casa destruida enorme de 15 habitaciones dos patios grandes y digamos cuando vinieron los pacientes le dijimos que si ellos querían digamos hacer terapia como estaba como estaba destruida la casa primero tenían que ayudar a reconstruirla es decir incorporar al paciente de entrada en un trabajo grupal porque era por grupos entraron inicialmente el mismo lunes como unos 100 personas como 10 grupos 8 de 15 entonces comenzaron a trabajar como grupo operativo nosotros lo habíamos hecho ya con con un estudiante en la Peña Carlos Gardel grupos de mateadas y además también de grupos de construcción como equipo de construcción entonces la gente fue armando los grupos desde la acción y después cuando terminaron mes mes y pico de arreglar más o menos esa casa tapar los agujeros enormes que ven en el piso etc comenzaron a pasar a grupos de mateadas que nosotros llamábamos ser un grupo terapéutico más o menos de 10 15 personas y nosotros llamábamos asistidos pues la palabra paciente es muy inconveniente porque el paciente quirúrgico tiene que ser paciente quedarse quieto en cambio el paciente psicológico lo menos que tiene que quedar es sin hacer nada tiene que él hacer el trabajo de curarse nosotros le damos solamente lo acompañamos y le hacemos una guía bueno entonces empezamos con técnicas de contención el momento histórico era muy favorable porque había después de la guerra en Molinas estaba cayendo todo el proceso de la brutalidad de este proceso militar y la gente estaba sola y aislada entonces no había centros de salud lo habían destruido los militares entonces el tema es se llenó además apareció un artículo en Clarín a doble página sobre curados los unos a los otros así que de entrada eran técnicas que yo había trabajado en Estados Unidos con los negros americanos los Black Punks y todas esas cosas entonces bueno empezamos con las técnicas alternativas sin plata y sin permiso plata no teníamos pero no hacía falta porque la adquirida era una cosa irrisoria porque estaba destruida la casa y después tampoco permiso porque nosotros si venía alguien de salud pública y decía ustedes tienen permiso de salud pública etcétera nosotros decíamos no porque acá tenemos formas de contestar alternativamente también no venían nunca pero porque estábamos como centro de salud mental y sin ninguna organización digamos desde el sistema entonces tenemos preparados para decirle no lo que pasa es que yo vivo acá tengo muchas piezas y tengo muchos amigos unos 300 amigos más o menos y nosotros nos acercamos acá y hablamos de la infancia el problema de la infancia no hay ni electroshock ni digamos divanes así que acá no hacemos eso entonces con eso ya evitamos y resulta que con eso se construye una comunidad terapéutica que es como una enorme familia que nosotros tenemos ya la experiencia de Raúl Caminos en Ciudad Federal que fue increíble además la Peña de Carlos Gardel que fue de una comunidad también preciosa que después continúa en la cooperanza que cumple 32 años de lo cual salió de Radio de la Colifata etcétera bueno y trabajamos con Teodos Alternativas que eran un poco inspiradas en los procedimientos de Pichón Pichón hacía algo desconcertante pero funcionaba ¿no? no convencional bueno entonces fueron este cada vez íbamos digamos preparando mejor a los terapeutas que se llamaban asistentes que eran en general psicólogos sociales algunos psicólogos y este bueno y lo que pasa hicimos eso y luego después ya en el primer año el segundo había una formación anterior a ser operador a ser asistente que se llamaba un que me llamaba el semillero y ahí venían gente importante a dar clases y después tuvimos por la simpatía que crea una entidad alternativa humanizada cooperativa digamos comunitaria este y venía lo más importante de la salud mental venía Fernando Ulloa tanto Paulowski venía gente y nos daba los sábados más tecnología especialmente en psicodrama el psicodrama es un instrumento de la puta madre como diría Pichón porque incorpora la escena vivencial la escena traumática y entonces se evoca y se puede entender y después modificar bueno así que fuimos hacíamos fiestas importantes en el carnaval bueno cada uno nosotros le decíamos vení con tu fantasma preferido entonces le damos un carácter de psicodrama de 300 personas bailando y después había muchos otros sectores por ejemplo estaba la parte de teatro donde la gente hacía teatro estaba la parte también de digamos trabajos físicos bueno se fue complejizando y duró por lo menos unos 20 años con toda con toda vigor y eficiencia en la terapia bueno tuvimos 30 mil pacientes y no hubo ningún juicio de mal práctica porque nadie se sintió digamos perturbado sino que se sintió mejor así que ¿qué prueba esto? que se puede realizar un centro de salud mental de gran eficiencia sin plata y sin permiso y por lo tanto se puede hacer en cualquier lado lo que sí tiene que tener unas reglas bastante digamos encuadradas bastante organizadas que es en cuanto a la modalidad de terapia la relación de la apuesta paciente la dinámica de grupos etcétera y con una organización de comunidad ¿no? donde había un grupo base a mí me tocó porque había empezado la idea esa de ser el director que también cuidaba como el como el capitán de un barco cuidaba que más o menos haya coherencia en nuestra en nuestro camino ¿no? que haya con cuidado etcétera y bueno fue increíble casi tres mil pacientes no pertenecíamos al sistema pero resulta que funcionó porque el paciente se llamaba asistido que se llamaba paciente realizaba tareas también y eso en grupo siempre y además bastante técnicas psicodramáticas que la enseñábamos también en este curso que había que hacerlo para ser asistente en el bancadero el semillero y ahí se hacía técnicas psicodramáticas se enseñaba técnicas psicodramáticas bueno fue muy interesante ¿no? lo principal creo que está está dicho ¿no? lo estructural y además el deseo nuestro es que se pueda repetir que tú se conozcas para repetirlo especialmente en el momento presente donde estamos solos y amontonados entonces cualquier estructura comunitaria es fundamental porque antes existía la familia existían los vecinos existía la sociedad de fomento muchos digamos sectores de grupo y comunitarios que permitían resolver no había droga en la época de mía de más joven hace muchos años 83 años que no parezco bueno y digamos para adelante así que ¿qué se puede hacer? fíjate vos eso es lo interesante ¿no? que demuestra testimonio que se puede realizar un centro de salud mental sin plata y sin permiso